Antes que nada te agradezco la vivida Por favor déjame hablar, no me interrumpas Te lo pido, lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido Y si estuviste confundido, ahora yo me siento igual Seguramente con el tiempo te arrepientas Si algún día quieras volver a tocar mi puerta Pero ahora he decidido estar sola Se me perdía el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido Que ya está decidido, nos queda lo aprendido Tú querías salir y yo quedar contigo en casa Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte Ya ni tus amigos con los míos combinaban Más fácil era mezclar el agua y el aceite Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba Y que para mí todo era poco insuficiente Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente Seguramente con el tiempo me arrepientas Y algún día quiera volver a tocar tu puerta Pero ahora debo aprender a estar sola Se nos perdía el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido Que ya está decidido Que ya está decidido, nos queda lo aprendido Se nos rompió el amor a mitad de camino ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido Que ya está decidido, nos queda lo aprendido No trates de convencerme, te lo pido No trates de convencerme, te lo pido ¡Suscríbete al canal!